Sin duda, los 5 días que celebramos fiestas patrias este año nos dejaron algunos kilitos de más a muchos. Era difícil negarse a cuánto asado nos invitaron o a degustar las tentaduras empanadas. Es por esto que llegó la hora, de como se dice en buen chileno, ponernos las pilas y bajar estos molestos rollitos. Si usted es de aquellos que prefiere el ejercicio al aire libre o simplemente su economía no le permite pagar un gimnasio, entonces fíjese en estos datos. Para partir es importante elegir bien la ropa y sobre todo las zapatillas al momento de decidir salir a caminar o trotar. Si por ejemplo la gente que corre en cemento, hay un tipo de zapatilla para eso, la gente que corre en la arena, digamos. Y después la ropa es básicamente lo mismo, porque todos transpiran y tiene que ser algo para que absorba la transpiración, para mantenerse fresco. Lo que más variaría sería la zapatilla. Es recomendable que si ha estado sin ejercicio durante mucho tiempo, parta con caminatas de media hora diaria. Justamente tenemos una línea nueva que es española, que se llama Lurbel. Está enfocado en todo lo que es deporte, running, se fija, en materiales ya de última generación, que es polipropileno, cero algodón, no retiene humedad, no genera bacterias también. En estas tiendas y como novedad, también incluyen ropa interior adecuada para estos fines. Ahora, casi todas las prendas, lo que es enfocado, lo que es deporte, no tiene nada de algodón. Se fija el material nuevo, que es como polipropileno, que no retiene nada de humedad, viene con factor en protección solar, que es mínimo 30, entonces lo puede usar en todas condiciones. Y también está mezclando nuevas características, entonces puede usarlo incluso desde la mañana hasta la noche. Ahora, si usted elige armar su propio gimnasio en casa, en la tienda Esparta, de Sofri, encuentra diferentes alternativas. De hecho, en esta época del año, sube las ventas de estos productos por la preocupación en la cercanía del verano y de querer lucir bien. Sí, una de las características son, por ejemplo, el spinning, cuánto pesa el disco, el material, después para los repuestos de los frenos. Son hartas cosas que se tienen que ir fijando cuando uno va a comprar una spinning, que no es lo mismo una spinning que una visita estática. Porque la spinning es para hacer más carga y más fuerza en el ejercicio, y la estática es más para recuperación, cuando tienen problemas a la espalda, a la rodilla, todo eso. Las máquinas de ejercicios que más se venden son las trotadoras, las bicicletas para spinning y las elípticas. Es muy importante saber que el artefacto que se va a comprar debe ser adecuado para el peso de cada persona. Por lo cual, en esta tienda, los vendedores pueden asesorar la elección, así como también en cuanto a la ropa adecuada para el momento en que comiencen su vida deportiva. Nosotros tenemos conceptos que son de ciclismo, natación, tenis, fitness, running, que todo viene para cada persona, hay un producto adecuado. Porque las zapatillas van de los pesos, si tiene el pie frenador, si tiene, si vende el pie de la persona, hay una zapatilla, pie plano, todo eso. ¿O si vas a trotar, por ejemplo, en cemento o en arena? Sí, ahora que está en cemento, para campo traviesa, que es trekking, hay simplemente el tipo de zapatillas. Y para cada trote hay una zapatilla especial. Accesorios de pilates, yoga, fútbol, natación y, por supuesto, bicicletas de paseo son lo más solicitado, sobre todo para quienes deciden ejercitarse aprovechando la linda postal de las playas de la ciudad. ¿Es con una banda? Ya. ¿Y la banda?